Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz de Stellantis, especialista precisamente en vehículos todoterreno premium la estadounidense Jeep calienta el Easter Jeep Safari 2023 anticipando algunos vehículos concept y bueno, el gran evento anual de los vehículos Jeep ya se encuentra a la vuelta de la esquina y eso quiere decir el estreno de más de un vehículo especial que ya comenzó a sumarse en los teaser que aparecen precisamente en este artículo noticioso y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, se acerca la gran fiesta de los incondicionales de la marca Jeep y bueno, como sabemos, Easter Jeep Safari está ya a la vuelta de la esquina con la que será la versión número 57 y fiel a su estilo, Jeep comenzó a asomar algunos de los salvajes modelos concept que va a traer y bueno en varios fascículos Jeep mostró diversas partes o trail makers, como lo llama la mismísima marca Jeep en forma de vistosos bocetos que muestran tres coches concept diferentes y bueno el primer boceto muestra lo que parece ser una versión musculosa de dos puertas de la pickup Jeep Gladiator que posee un completo kit de gruesos neumáticos off-road escondido debajo de lo que parece ser los guardabarros más grandes que jamás se haya visto en un modelo Jeep y bueno, por lo que se puede ver a entrecerrar los ojos mediante la neblina verde cegadora de este boceto el espejo retrovisor del lado del conductor ha migrado desde el pilar A y ahora descansa frente al guardabarros frontal agrandado y bueno el segundo boceto posee un esquema de color un poco más apagado que parece ser la forma en que Jeep muestra la fuente de un modelo 4QE con toques azules y bueno, este concept parece ser un Jeep Wranger Rubicon más simple aunque una vez más se puede ver también guardabarros grandes y bueno a diferencia del boceto Green Giant la ubicación del retrovisor en este boceto parece estándar y bueno, un elemento que no es estándar porque las puertas se reemplazaron por medias puertas en formato tubular mientras que las ventanas posteriores se reemplazan por una especie de porta equipajes Jeep Performance Part llamada JPP y bueno la última incorporación llega de la mano por una parte de una especie de modelo Wranger o Rubicon que parece ser un modelo 4X6 y por último un Jeep Pagon Air tal y como deja ver ligeramente la letra sobre su parrilla que posee un acabado más deportivo con una estética que puede recordar a la de los modelos Rubicon 4E no, 4XC aunque no se aprecia ninguna otra alineación por el momento hasta ahora y bueno, como sabemos el año anterior Jeep trajo la friolera de 7 modelos conceptuales a este evento y bueno, parece más que probable que para este año traerán al menos tanto como anteriormente y bueno, 2 más cada semana entre ahora y el comienzo del Easter Jeep Safari llevarían aquella cifra a un total de 8 superando la cifra del año anterior y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao